A ver, segunda partida con la Owe, vamos a ver que podemos hacer aquí en Renacimiento Y vamos por supuesto a Control porque es la mejor zona para sacar kills al principio Vale, los tenemos acá, perfecto Gracias, gracias, vale, adiós Vámonos, a ver, tenemos el armamento, se queda pegado por supuesto porque esto es Playstation Y, ok, Owe con Carr, a ver que va a estar esta clase Uno por allá, lo tengo Está cayendo, unido tienes adelante, uy, mierda Vale, abatido, muerto, a la derecha hay otro Uy, me quedo ahí para la mitad, vale, perfecto, ok, doble, perfecto ahí con el K98 Sigue estando espectacular este arma Vamos a ver si puedo agarrar el fantasma, mira que, uy, marico Está arriba, está campeándome A ver si lo logrará a este perro Vale, está arriba, es mío, eres mío, compadre, vámonos Ah, claro que sí, abatido Segundo tiro, tercer tiro, baja confirmada, perfecto Aquí está el otro Uy, lo peleé Lo peleé Oh, abatido, perfecto Segundo ¿No está? Ahí se puede Vamos a ver si por fin puedo probar el poderío de esta agua Que está espectacular, chicos, se la recomiendo completamente Y aquí está el primero Aquí está el primero Abatido Y aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Trakis, trakis Trakis, trakis Trakis, trakis Oh, revienta Me encanta ese arma Y tenemos el equipo completo aquí arriba A ver si lo puedo llegar A ver si no nos matan Vale, creo que lo tenemos Vale, lo tenemos afuera Lo tenemos afuera Creo que está el... Vale, ya lo vi Eres mío, compadre Eres mío, compadre El poder de la agua No puede contigo Oh Mata demasiado bien Me encanta Y aquí en la cárcel tenemos uno Vale, está con trakis, trakis Nos mata trakis, trakis Vámonos Vale, uy Hay otro Hay más, hay más, hay más Pero no sé si están arriba o están abajo Creo que están arriba Puede ser Uy, lo tengo, lo tengo Muy corichos Muy corichos Muy corichos Pero la otra por otro lado Para que no me vaya a matar Ay, por ahí no hay ventana ¿Para qué así? ¿Para que así? No te vayas a morir, compañero Ya voy, ya voy Esperate, esperate, esperate Esperate ¿Qué? Tiene que venir uno por acá Estoy casi seguro de eso Que tiene que venir uno por acá Porque lo estoy escuchando Para mi modo No, no ¿Qué dijiste, campeón? ¿Qué dijiste? Que me iba a matar Equipo aniquilado Para que sea serio Respeta la Owen, amigo Respeta la Owen Vale, francazo Se lo va a llevar Se lo va a llevar puesto Se lo va a llevar puesto Abatido, perfecto Segundo francazo Despiado Ay, ya vemos 12 bajas Claro que sí Una buena partida de renacimiento Y tenemos el equipo completo aquí abajo Así que Hora de ganar Yo creo que sí Le viene cayendo uno Le doy Vale, apunte mal, perfecto Pero yo creo que ese no le queda Mucho tiempo de vida ahí también La verdad Renacimiento desactivado Y estamos Tres equipos Somos nuestro equipo completo Tenemos las de ganar O sea, si perdemos Somos unos malos Mierda Uy, le reventé Pero no, no Vale, voy a tratar de darle la vuelta Para que no me agarre la zona desprevenido Vale, aquí tenemos uno que se va cayendo Lo mato, lo mato Abatido Me encanta este arma Abatido Pero bueno, está como complicado rematarlo Porque tengo gente a la derecha Tengo gente arriba Tengo gente atrás Uy, tengo mucha gente Vamos Oh Larga Otro Ay, me pasé de malo Vale, creo que se revivió el otro Sí, se tuvo que haber revivido Porque si no me hubiera confirmado la baja Pero bueno, tengo la zona Balón y mato a uno Queda uno solo Ganamos la partida Porque se murió con la zona Chicos La Owen No tenía pensado Este gameplay Juego con amigos Cada que puedo En Twitch Aquí está mi Twitch Para que vayas a seguirme en Twitch Y me salen estas partidas Y por eso es que las estoy resumiendo Aquí a YouTube Con Esta pedazo de clase De la Owen 12 bajas Victoria La verdad es que está bastante bien No sé si puse la clase al principio O ahorita la pongo al final Pero te voy a poner esta clase De la Owen Como lo prometido Desde duda Aquí tenemos La clase de la Owen Se la estoy grabando Después de que grabé la partida Y decidí ponerla Al final del video En Bocacha Bueno, en boca de cañón Vamos a ponernos en Amplificador de retroceso Cañón White Gun El primero La mira La reflector Slate Nos podemos también poner Esta Que es la mira personalizada 2.5 Porque nos cambia el zoom O sea, esta es una O sea, esta 2.5 Es una Slate O sea, es esta Pero nos mete un poquito más de zoom Si queremos Yo la recomiendo Pero si no Se pueden poner la Slate Que va súper bien También En culata Vamos a colocarnos culata eliminada Que nos da mucha más velocidad Para movernos Para todo El tope de mano Para M1941 O sea, súper bien Para controlar la precisión Y el retroceso Bueno, el retroceso como tal Cargador Por supuesto El segundo También podría ser el cuarto Tiene menos proyectiles Pero el segundo Es el que todo el mundo está usando Y es el meta ahora mismo La munición Incendiaria Empuñadura de polímero La última La primera también sirve Por si no tienen nivel Se pueden colocar la primera Pero la última Es más recomendada Ventaja Refuerzo Para tener más Control de retroceso Para iniciar Cuando disparamos Tenemos más control de retroceso Y la ventaja 2 Nos vamos a poner rápido Para tener más velocidad En el sprint Chicos, esta clase la verdad Es que va brutal Lo vieron en el gameplay Y se la puede poner Con el arma que ustedes quieran Yo la llevo así Yo juego así Arma principal La Owen Arma secundaria El car 98 Con estos accesorios Que están viendo por acá En pantalla Déjenme se los quito rápido Y estos serían Los accesorios del car 98 Pueden usar también El switch O el car 98 De vanguard Pero yo recomiendo este Porque tiene muchísima Más movilidad Antibombas Exceso de medios Explorador de combate Cuchillo Arrojadizo Y granada aturdidora Esta granada aturdidora Si juegan en caldera Se la pueden colocar Con estimulante Pero yo recomiendo Que se queden con la aturdidora Porque viene bien En algunos casos Y esta sería La clase que yo estoy usando Ahora mismo En Warzone Esta clase Revienta Usen Así que nada chicos La verdad Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Recuerda de like Suscribirte Activa la campanita Para que se ha entrado En todo lo que subo al canal Y nos vemos En la próxima